De acuerdo a lo que está proyectado, ya estamos haciendo excavación en esta zona. De esta forma comenzó la gobernadora del Valle de Ilian Francesca Toro el reconocimiento de una de las obras más importantes en materia de infraestructura vial para el municipio de Huacarí, como es la rehabilitación de uno de los accesos más importantes de ese municipio. Lo que prosigue después es empezar a hacer la parte de la capa asfáltica. Y lo hizo con los ejecutores de la obra, que es de 816 metros, en zona céntrica de Huacarí, alrededor de la plaza de mercado, en donde se entregaron avances de la misma. Tratar de terminar lo que es la sección de vía y después sí se empieza con la parte urbanística de los andenes. Pero entonces primero la vía para no afectar la movilidad. Así realiza la gobernadora del Valle el seguimiento continuo a cada uno de los compromisos asumidos con los municipios. Esto es algo que yo hago porque eso es rendirle cuentas a la comunidad. Cada que hacemos cualquier obra, cada que estamos realizando cualquier obra, vengo de la comunidad para rendirle cuentas de que el compromiso que adquirí se está cumpliendo. La rehabilitación de esta vía céntrica en el municipio de Huacarí tuvo una inversión de 5.300 millones de pesos y dinamizará el comercio de este municipio vallecaucano.